Migajas de amor me diste tan solo, migajas, y yo que siempre esperaba mucho de ti A donde quiera que tú vayas llorarás, porque te juro que mi cariño extrañarás A donde quiera que tú me dejaste un gran dolor, y poco a poco de tu cariño me olvidé Migajas de amor me diste tan solo, migajas, y yo que siempre esperaba mucho de ti Y cumpliste perro tras de tus pasos, me tuve que conformar con un poco de ti Y una migaja de amor A donde quiera que tú vayas llorarás Porque te juro que mi cariño extrañarás Si te fuiste, tú me dejaste un gran dolor, y poco a poco de tu cariño me olvidé Migajas de amor me diste tan solo, migajas, y yo que siempre esperaba mucho de ti Y yo cumpliste perro tras de... ¡Gracias! 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 Migajas, 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 mi amor me diste tan solo Cuando te fuiste tú me dejaste un gran dolor Y poco a poco de tu cariño me olvidé Mi gajas de amor me diste tan solo Mi gajas que yo que siempre esperaba mucho de ti Mi gajas que yo que siempre esperaba mucho de ti Mi gajas de amor me diste tan solo Mi gajas de amor me diste tan solo